El puente desotó el barco El puente desotó el barco Dicen que lo llevo el agua Dicen que lo llevo el agua Por culpa de una morena Que debajo de él se hallaba Ay, 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 que me la llevo el río Ay, 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 que me la llevo el agua Ay, 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 que me la llevo el río El río Nalon de Pravia